Está claro que tenemos que intentar por todos los medios mejorar. El cómo mejorar es lo que tenemos que sentar a hablar y seguro que alguna novedad habrá o algo tendremos que tocar para intentar mejorar lo que hemos visto hoy. Esta ha sido la última declaración de Fernando Currás como entrenador de la Unión Deportiva Melilla tras el comunicado oficial que ha hecho el club esta mañana y que confirma la salida del técnico gallego. La entidad asegura que el motivo de esta decisión es la mala situación deportiva y que se lleva a cabo con el único objetivo de salvar la categoría. Sobre la una y media de la tarde del día de ayer, el gerente del club, David Torices, fue el encargado de comunicar a Currás la decisión del club de cesarle como entrenador azulino. A las siete horas y media se llevó a cabo en las oficinas del club una junta de directivos con el presidente al teléfono en la que se debatieron los términos de la rescisión del contrato de Fernando Currás, todavía sin definir, y las posibles bajas y llegadas a las filas de la Unión Deportiva Melilla. El exentrenador azulino quiere cobrar el importe íntegro de su contrato y esto supondría un fuerte revés a las arcas del club, algo delicadas en las últimas temporadas. La destitución de Fernando Currás llega tras una derrota en los últimos cuatro partidos, con el equipo en los puestos de descenso y con 16 puntos, a dos de la permanencia. Raúl Garrido y Diego Merino, técnicos del Huracán Valencia y del Rayo Vallecano, son los nombres que suenan con más fuerza para coger las riendas del banquillo azulino. Además, también se contempla la llegada de nuevos refuerzos que ocasionarían las bajas de algunos jugadores de la plantilla actual. El impago a los árbitros por parte del club Huracán Valencia ha dejado libre a una terna de jugadores de calidad y el Melilla podría pescar en la comunidad valenciana. Eso sí, el convenio de colaboración entre la Unión Deportiva Melilla y la Consejería de Deportes obliga a tener a un máximo de 12 jugadores foráneos en la plantilla para hacerse efectivo el pago del millón de euros de subvención. Y por el momento hay 10.